La foto del recuerdo ¿De dónde es ella? Eh, no ¿Dónde es usted? ¿Dónde? De Tamaulipas Tamaulipas, viene a participar aquí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Viene a participar aquí? No, el concurso fue ahí, está que es el segundo lugar ¿El segundo lugar va a Tamaulipas, verdad? Así es ¿De qué parte? ¿De Ciudad Mante o Tampico? De un municipio que se llama Antiguo Morelos ¿Antiguo Morelos? Sí ¿El segundo lugar? El segundo lugar, verdad De Tamaulipas 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 Tamaulipas